Que lo que es mi gente, hoy estamos aquí con el creador de película, Onir Grand. Panda Record, Panda Record, la gente fuerte que está representando y apoyando el movimiento en Los Cocos, sacando a esos muchachos hacia adelante. Se le aprecia el apoyo que Panda nos está ofreciendo a todos los que estamos en este medio, tanto como los creadores de sonido, DJ Rade, y todos los muchachos que se involucran en este movimiento. Gracias por la oportunidad Panda en tu canal. Gracias a ti hermano, y déjame decirte que tú eres parte de esto también, porque tú fuiste el primero que confió con el video de Luchando por un sueño. Luchando por un sueño, así es. Que fue, ese video señores fue una donación de Onir, ese video fue free, totalmente, y cubrió todo. Yo no, yo desde que vi que tú publicaste, le voy a hacer esto a los muchachos, voy a hacer este proyecto con los nuevos talentos, yo de una vez quise involucrame. Porque así como yo quiero que ellos lleguen, como yo también tengo mis sueños de lograr mis metas, pues yo también quiero que en Los Cocos no solamente haya cosas negativas, sino que a través de la música y de los proyectos que podamos sacar hacia adelante, pues en Los Cocos también hayan cosas positivas con los jóvenes, que son el futuro del mañana. Real. Mi hermano, mira, yo te felicito por ese, por tu último trabajo. Ese trabajo, mi hermano, no solo tienes desperdicio. Este tema de canal y video. Gracias, gracias, gracias. Normal. Sí. Gracias a Dios salimos con ese tema de la mano de este servidor. En esta oportunidad no se hizo con Rade, porque Rade en ese entonces creo que todavía no estaba de lleno cuando hizo la publicación de que se puso para música. Estaba muy saturado. Estaba muy saturado el trabajo, entonces decidieron a estos muchachos, Randy Tejada y Greta Tuque, estamos trabajando a Cali en estos momentos. Y se dio el trabajo y empezamos a trabajar y gracias a Dios ayer tiramos el tema y el tema hoy cuenta casi con 3.000. 3.000 y pico, ¿o qué yo? La última vez que lo vi. Bueno, gracias al apoyo de Los Cocos, de las personas que han apoyado este proyecto y que confían en el talento que nosotros tenemos en Los Cocos, Joel. Entonces, esto no se queda ahí, vamos a seguir trabajando con cualquier talento que esté abierto y que se deje ayudar. Eso es lo importante, Joel, porque nosotros ponemos de nuestra parte, pero también necesitamos que los muchachos pongan de su parte. Eso es lo único que les pedimos. Ustedes tienen como una compañía. Realmente lo estamos trabajando, no tenemos nada establecido. Esto no se ha llegado a ningún acuerdo con Cali todavía. Este muchacho, Randy Tejada, que ya de Los Cocos, Jordi, Tatu o Greta, como lo conocen, son los que están a cargo de él por el momento. No han llegado a establecer nada todavía, pero Cali promete mucho. Y a Greta no me dejan mentir, que yo le dije, oye, amájese muchachito, porque ahorita viene uno, un inversionista, y se lo va a quitar porque el chamaquito promete. Cali lo sabe que es así, se lo hemos dicho, y que el talento tiene que sumarlo con la disciplina para que llegue lejos también. Bien. Bueno, y mira, esta entrevista la vamos a hacer en lo que es tu vida profesional, en lo que tú haces. Que tú eres director de video, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo tú iniciaste a hacer video? Bien, Joder, mira, esto es un sueño que yo lo tengo hace mucho. Yo empecé... Bueno, te voy a hacer la sinceridad. Te voy a hablar a sinceridad, perdón. Yo empecé este proyecto cuando yo creé este lobo que tengo aquí, o más bien un compañero. Yo inicié en el 2013 a trabajar en el Ayuntamiento de Santiago. Ahí es un pana y yo le dije, mira, yo quiero empezar con un me gusta, esto de los videos y cosas. Creamos un lobo. Yo dije, yo no tenía cámara, yo no tenía nada. Yo le dije a él, creamos un lobo que voy a trabajar en los videos. Yo llegué a esta vez y yo dije, yo hacía video y yo ni cámara tenía. Oye, como era el asunto. Y yo, pero, mira, acá y si vas a mí me dicen de que vas a hacer un video, ¿cómo yo le voy a trabajar? Que de hecho, cuando yo empecé e inicié editando, también empecé contigo, que fue con la carrera que hicimos. Empezamos, que recuerdo que fue con un celularcito que lo hice, con ayuda de un pana que tenía un drone, que se le pagó ese trabajo y empezamos. Ahí fue que yo empecé de lleno ya, vamos a decir, en lo que es esta pasión de los audiovisuales y de producir. Entonces, desde ahí arrancamos, ya entonces para 2017 yo empiezo a adquirir equipos y me lanzo, no a tiempo completo, porque en ese entonces, valga la redundancia, no estaba de lleno en esto. Era una pasión que hacía a corto tiempo. Cuando empezamos el proyecto de Luchando por un Sueño, yo no tenía el tiempo suficiente, eso lo hicimos en cuestión de un día, fue corriendo, que hicimos todo, tomamos un día para eso. Y gracias a Dios el proyecto se dio. A partir de ahí entonces ya continuó con los demás audiovisuales que tenemos ahí, ya bajo la producción de este servidor. Y ese ha sido recorrido, ha sido muy poquito, pero a partir de ahora es que viene lo bueno, mi gente. Bien, bueno, ya vimos que tú tenías ese sueño, como que te gustaba, esto de video, pero para tú aprender, tú hiciste un curso, tú aprendiste a tropezones limpios. No, realmente yo empecé viendo videos en YouTube, de lo que siempre se estudia fue fotografía, porque ya como iba de la mano con esto, yo dije, vamos, vamos a incursionar en la fotografía, y entonces ahí entré en 2017 también a Infotep, a estudiar lo que es fotografía, con el profesor Diego González, que es muy bueno, por cierto. Y nada, a partir de ahí entonces ya caigo de lleno en lo que es la producción de los audiovisuales. Estamos también, quiero de hecho, hacer el anuncio aquí, en Primicia, en Panda Records, que estamos trabajando ya, mi gente, a tiempo completo en esto. O sea, ya igual que Rave tomó su decisión de trabajar en esto, de la música a tiempo completo, lo que es el proyecto Unigraf, ya está a tiempo completo, mi gente, para cualquier trabajo que deseen realizar, estamos a la orden. Y nada, irá para adelante. ¿Cuál es el trabajo, Abaica Unigraf? Mira, estamos abarcando ya lo que son grabaciones de cumpleaños, fotografías en el cumpleaños, boda no estamos trabajando porque es un poquito más complejo, pero lo que es cubrir eventos y todo tipo de esas cosas, estamos ya a la disposición de tirar para adelante. O sea, que ya estamos en lo que tiene que ver con los audiovisuales, estamos ya de lleno con estos panda. ¿Qué diferencia hay entre una boda y un cumpleaños? Bueno, el asunto es que tengo que tener un personal, yo solo no puedo trabajar fotografía. Los cumpleaños se dan un poquito más espontáneos, las fotografías que mayormente se suelen hacer en los cumpleaños son un poquito más espontáneas de lo que va pasando en el momento, pero la fotografía de boda ya tú tienes que tener más equipos dedicados a la fotografía. Yo me estoy supliendo en lo que son los audiovisuales. No digo que no haga fotografía más, con menos, vamos a decir, con menos requerimientos para lo que es el asunto de las bodas. Entonces, estamos trabajando todavía, pero vamos a meterle también a eso prontamente porque vamos a seguir supliendo lo que es el proyecto. Ok, eso está en agenda, entonces. Eso está en agenda. Oye, de casualidad, ¿tú tienes contabilizado en cuántos videos audiovisuales te has trabajado? Ya, bueno, ahí tengo, tengo el de Cali, dame el dato. Son dos videos de Cali. Dos videos de Cali con el que lanzamos ayer normal. Tengo dos que son de tus proyectos, que son con Estropeadita y Luchando por un Sueño. Hasta ahora esos son los que yo más he trabajado. Te digo, no tenía el tiempo para trabajar a más personas que no son unas que se me han aceptado. Mira, ya me interesa trabajar contigo. De hecho, también tengo videos con un par mío que está en la música, que se llama Rubio Freisi, que es de aquí del bloque de Camboya, que también es un chamaquito bien duro que promete, que se me quita y se me cansa, por él sabe que yo voy a actuar con él. Y bueno, contabilizado tengo ahí ya como seis o ocho videos ya, que ya he trabajado. Y me he propuesto la meta, Panda, de cada audiovisual que vaya haciendo, es superarlo. O sea, ese es mi meta. Como ese modelo visual que tú vas a allá, va a superar el crecimiento. Tiene que superar el Cali. Y Cali, tú eres mi hito, pero tú sabes que estamos trabajando de pago a otros niveles. ¿Cuándo le toca al mismo Cali? Bueno, al mismo Cali, si nadie sabe y estamos trabajando con Cali. Ahora, esa es una película, hermano. Sí, 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 gracias a Dios, pusimos el empeño, el grupito que estamos trabajando con Cali. ¿De qué es la idea? La idea, mira, las mezclamos. Como vieron ahí en los créditos del video, como coproductores, yo tenía ahí lo que era a Greta, tú, y a Randy Santana, que fueron los que se movieron con el movimiento que hicimos ese domingo ahí en Los Cocos. Haciendo el contacto con los muchachos, la jefa de aquí de Camboya, que nos dio el apoyo incondicional y aún lo sigue haciendo, una mujer, una influencer de las redes. Y gracias a Dios nos ha apoyado y nos ha deseado la suerte en este proyecto porque ha visto que se le puede sacar el proyecto. Perdón. Provecho. Provecho. Hay una parte del video que yo dije, ¿Cómo es el tigre hizo eso? Que cuando el perro se va y sale Cali. Yo dije, wow, Manu, eso tuvo burro de hecho, esa es la miniatura de la portada. Sí, sí, sí. Realmente sí, Panda. Yo no encontraba que ponerle a la miniatura y yo veo, ese montaje que tiene ahí, eso fue intencional. Eso fue un espacio que quedó ahí, yo monté eso y cuando yo estoy renderizando el video, que veo que ya se está guardando, yo pongo la miniatura y yo veo, yo veo que pasa eso y yo digo, fue este, pero ni yo mismo me di cuenta de eso. Y salió así, espontáneo eso, o sea, no fue algo que yo lo hice ahí a propósito. Entonces yo monté esa parte ahí porque me sobró ese pedazo y yo no he hecho nada. Yo todo lo que grabo ahí veo y visualizo. Esto queda bien aquí, esto queda bien aquí y ya tú sabes. Eso, gracias a Dios, el audiovisual, hasta ahora, es uno de los, de los que más, el mejor, yo creo que he trabajado. Oli, ya yo he empezado a escuchar muchachos, decir, Oli, o ni el juro, grabando, Oli, o ni la tiene, Oli, o ni hace películas. Para esos muchachos que ya están comenzando a ver el trabajo que tú estás haciendo, en cuándo andan los precios de Oli, más o menos, para que yo sepa ya y vayan haciendo los ahorritos para que no vayan a hacer videos. Así que te digo, Panda. No voy a dar precios, porque tú sabes que estamos, estamos, yo lo que estoy haciendo ahora es que me estoy enfocando en el presupuesto. ¿Qué es lo que tú quieres que salga en ese audiovisual? ¿Dónde tú te quieres mover esto? Entonces, a partir de ahí, ya evaluamos. Yo sé que los muchachos de los cocos no todos tienen los recursos, no tienen a un patrón que se le acerque, vamos a invertir, porque somos personas que salimos de los cocos con escasos recursos. Otros tienen la suerte de que corren con una persona que invierte. Ahí está mi hermano Panda que sin, sin, vamos a decir, sin tener que decirle a esa persona, yo te voy a dar tanto, pero, pero te voy a trabajar ese video, no. Y sin, sin malas intenciones tenemos a Panda trabajando en esos muchachos. Claro está, muchos dirán, no, que él se está lucrando de eso, pero recuerden, señores, que todo tiene un precio. a ustedes no les salía nada, pero Panda subió un contenido y que lo suba a su plataforma. Sabemos que él tiene que seguir para seguir invirtiendo en ustedes, él también tiene que tener sus entradas y a través de que él sube un audiovisual a su canal, esto a él. Si el apoyo sale de ustedes y apoyan y comparten, que es algo que Panda quiero más adelante recalcar en este video, es que veo que los muchachos en los cocos, bueno, lo voy a hacer ahora para que no se vaya la idea más luego, y es que estoy notando que en los cocos los muchachos no siento realmente sinceramente el apoyo, no se están dando el apoyo como se debe. Ahora veo que sí, a muchos de los muchachos que están ahí le han dado el apoyo a Cali, pero yo no quiero que eso suceda solamente con Cali, yo quiero que suceda con todos los muchachos que están allá apoyándose, porque si, si Negrofama, si JC, si Derian o cualquier exponente de los cocos llega, eso es un escalón va a arrastrar a los otros, entonces ustedes que están en eso tienen que apoyarse los unos a los otros, que es algún tema, vamos a compartirlo con la gente, vamos a no sentir envidia del progreso del otro, porque es lo que le digo, si Derian llega, si Negrofama llega, si Cali llega, eso va a ser una puerta y un escalón a que ustedes también lleguen, lo que queremos es que todos nos apoyemos y salgamos adelante, porque todos estamos luchando por un sueño. Real, gracias. Oye, yo creo que tú tienes muchas vainas raras, muchas máquinas raras, que me imagino que son de grabación, yo lo llamo rara porque como yo no sé de eso, no sé lo que es, hasta hay más de fuego puede decir, pero yo no sé de eso, hay una inversión ahí en ese equipo. Hay unos besitos buenos, Panda, ya hay unos besitos buenos y tengo que agradecerle a la mujer que Dios ha puesto en mi camino, a mi esposa que me ha dado el apoyo, todos esos carteles que están ahí, que me ha hecho sorpresa, que me ha organizado, incluso ella misma fue la que me impulsó a que hagamos ese estudio aquí en la casa. Yo tenía ahí en el cuarto la pantalla, mi computadora y ella fue la que me dijo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, me preparó una sorpresa con los Pandas más cercanos aquí y ya tú sabes. Entonces, a ella también le debo de agradecer muchísimo, Panda, tú no te imaginas, ella detrás de este proyecto ha sido una pieza clave y le doy gracias a Dios que hasta ahora en todo me ha apoyado. Ella incluso se ha preocupado mucho más que yo en cosas aquí, para más decirte y ponerte claro. Entonces, le agradezco a Dios por la compañera que me ha puesto en mi camino, esa mujer que de verdad tengo mucho que agradecerle, Panda. Bueno, dicen que el hombre lo hace la mujer. Claro, claro, y estoy consciente de eso y estoy más que agradecido con Dios por la gran mujer que ha puesto en mi camino. Y a las mujeres que van a ver esta entrevista, ese blanquito fuertecito que ustedes están viendo ahí, ya ustedes saben, está casado el hombre. Ay, ay, ya tú sabes. Oli, tiempo atrás también. Yo vi que tú tenías como una faceta de artista, también tú eres artista, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, no solamente tengo este talento de crear arte a través de la cámara, sino que yo creo que lo es de mi madre, ese talento. Mi madre, para los que la conocen, si saben quién es ella, ella canta, o en la iglesia cantaba. En la iglesia, en la iglesia, sí. Yo creo que es un don de familia, mi hermana canta, que no sé si otros han tenido la oportunidad de verla por ahí cantar, o sea, que yo creo que es un don que salió de ella, de mi madre, cantar. ¿Pero piensas tú volver a retomar como artista? No sé, nadie sabe la vida. No sé, deja tu comentario, Fabián, tú eres papata que yo mueva. Entonces, ya tú sabes, el talento está ahí, banda, también, yo compongo mis canciones, no sé si recuerdan un tema que lancé con las divas. Este tema que realmente iba a salir era con Kirelis. En ese entonces, yo no, creo que para cuando yo le paute y le presenté ese proyecto, ella no estaba cantando con las divas, ella estaba sola, entonces ya más luego, ella me dijo, vamos a hacerlo con el grupo de las divas y yo no, pues vamos a meter mano. Entonces, ese tema yo lo tenía hace mucho y nada, decidí entonces meter mano con el grupo de las chicas, mucha gente le pareció bien jocoso el tema y lo tiramos ahí y ese fue el primer tema que yo grabé con de Rade. Rade nos dio el apoyo, nos ayudó con ese tema y salimos con ese tema Ponte para mí, se llamó el tema. También hay otros temas, también hay otros temas ahí que yo nunca, nunca lo he divulgado, pero están ahí las letras. Lo escribí, ¿tienes tan cuidado de Cristo? Sí, cuando yo escribí ese tema, yo ni novia tenía, yo era un carajito, te digo, yo era un carajito y yo ni novia tenía, yo estaba escribiendo de decepciones, de amor, de cosas, ya tú sabes, una novela, como dice Kale, entonces, ese tema está por ahí, va, está por ahí. ¿Por qué en los últimos días tú no te has puesto escribir nada, ninguna canción? No, realmente no, yo estoy más puesto en este trabajo. ¿Qué tú crees que te falta todavía en eso de los audiovisuales? No, todavía, mira, yo no estoy completo aquí. A mí me hacen falta lo que son luces, reflectores, es un sinnúmero de cositas que le van a ir dando calidad a los videos, esto apenas es empezando que estamos y gracias a las personas que le han dado, que nos han dado el rey ahí, ah, mira los audiovisuales, ellos ni están matando que aquellos, que los otros y quiero recargar también que, bueno, también te lo he dicho, este pana de Ayer de los Cocos, Melvin Films, que es duro también editando, se la doy, él es mucho más duro que yo editando, vamos a decirte, pero Melvin, agárate que ya Unigraf está a tiempo completo, papi, así que, un abrazo, mi hermano, también este muchacho, veo que está metiendo mano en lo que es los audiovisuales, el, ese me fue el nombre del Saúl, Saúl, y también hay varios, porque también está de The Music, bueno, que es Nachito, ah, bueno Nachito, pero nada, estamos ahí, lo que queremos es crecer, y tira para adelante, la calidad de tu video, ¿en cuánto que tú lo grabas? yo, yo realmente estoy grabando en 4K, en los videos que están, pero hay algo que hay que dar a denotar, si usted no tiene un dispositivo, grabar un video a 4K, lamentablemente, usted no va a notar esa calidad que le da ese reproductor que tiene, pero notablemente se ven algunas mejorías dentro de esa calidad, que te digo, no es que sea la gran cosa, que es 4K, pero ok, si yo no tengo ese dispositivo, para yo reproducir ese tipo de, 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 de material, no voy a notar la diferencia, en los equipos que tú tienes ahora, hay una inversión más o menos de 4K, ya rondan, rondan, bueno, con decirte que solamente en ese CPU, que yo tengo ahí, que eso no, eso solamente para la edición, se me fueron, casi 30 mil pesos, ahí, solamente en el CPU, o sea, que sin estabilizadores, sin cámaras, sin monitores, Picant, tiene que, que llegar casi a los 100, o anda por los 100, con los equipos que yo tengo, y no tengo nada todavía, o sea, que esto, esto no es barato, esto de trabajar con los audiovisuales, no es barato, porque un lente te puede costar aquí, 25 mil pesos, solamente el lente, y eso, yo te estoy diciendo, de la gama que uno puede utilizar, hasta donde uno llega, entonces, esa es la vuelta, ya lo saben muchachones, cuando ustedes, le pidan tanto, y ustedes, no, ni que dejas volver, tanto, que no, vean, ya ustedes ven la invención, que hay ahí, hay una inversión picante, picante de verdad, oye, aparte de, tú, 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 en este negocio, y, y, quién sabe, si hacemos un nombre, y, nos posicionamos, en, entre los grandes de aquí, de Santiago, que hay muchos buenos, ya eso va a depender de usted, no, claro, de la actitud, porque la realidad, está, ahora, está ya, el empeño, y la disciplina, que tú le pongas a él, no, con Dios mediante, ese, 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 ese es mi, mi sueño, mi meta, y voy a trabajar para, para decir, coño, es el chapadito de los coches, no entiendo, entonces, vamos a trabajar para eso, para dar una buena calidad, y un, unas buenas producciones, son las que le vamos a traer, de aquí en adelante, tanda, y la persona que quiere, alcune ese contacto contigo, para, para adquirir tu servicio, ¿por dónde yo lo voy a poder hacer? Yo estoy activo en todas las redes, estoy en, en Instagram, como Omni, O-N-N-Y, aquí está abajo, Graf, en Facebook, como Omni Samir, y me pueden contactar también, al WhatsApp, 829, 975, 88, estamos ahí para servirle. ¿Por qué en Instagram, tú te llamas Omni, Graf, y en Facebook, Omni Samir? No, no lo he cambiado, en Facebook, porque, yo en Facebook, si tú te fijas, hay que entrar a los contenidos de Facebook, yo ahí casi no, no subo nada, lo que más subo es en Instagram, pero Omni Samir fue el nombre artístico, que yo me puse, cuando empecé a cantar, entonces ya Omni Graf, tiene que ver con lo que son, el trabajo de los audiovisuales, Graf significa eso, Graf, o sea, Graf es como de gráficos, en inglés, porque los otros, los otros que hacen, yo creo que se llama como film, sí, 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 siempre le ponen así, film, 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 en inglés, pero nada, eso, eso es lo mismo, Freddy Graf, que son de los grandes de aquí, Luna Graf, que hace diseño aquí, o sea, todo depende del nombre que tú te quieras poner, una cosa no va con la otra, bien hermano, vamos a un mensaje final, a todas las personas que van a ver esta entrevista, y yo de mi parte, les sugiero que sigan Omni en todas las redes sociales, bueno, ya la digo ahí, nos va a poner la descripción, en la descripción voy a poner todos los links directos de las redes, voy a poner el número de él, para que lo quieran contactar, y ya tú sabes, estamos puestos. Bien, el mensaje que le quiero dejar a los jóvenes, de los cocos, y de todos los sectores que siguen nuestro trabajo, es que luchen por sus sueños, no importa con lo que usted empiece, empiece con lo que tenga, no espere de que a tener yo, tengo que esperar a tener estas cosas, no, empiece con lo que usted tenga, mi gente, porque nosotros, somos los que hacemos, ah, no, que hay mucha gente que dice, eso es casualidad, no, eso no es casualidad, todo el que llegó, fue porque lo intentó, incluso el de jugar su loto, eso no di que suelte, tuvo que lo jugar, usted tuvo que irlo a jugar, ok, le damos de que suelte, y cosas, pero eso no, eso no es suelte, porque usted tuvo que sacar de su bolsillo, y veía, sacó un loto, para usted sacárselo, entonces, ya lo que te quiero decir, luchen por sus sueños, nada es imposible, como hay muchos, que han empezado desde abajo, un ejemplo, un ejemplo es Rodrigo, Rodrigo, que es durísimo, es bonito, ese muchacho, lo llegué yo a ver, con una camarita, manito, y hoy, es uno de los grandes, de los que producen audiovisuales, a nivel internacional, ese muchacho, ha dado la talla, y, a los muchachos, que también, que se pongan, que si es música, que si es audiovisual, luchan por sus sueños, porque nada, nada, en la vida, es fácil, mi gente, todo cuesta un sacrificio, y un precio, es cuanto, y tiran para adelante, muchachones, que en los pocos hay talento, Oni, a quien te gustaría a ti, de esos artistas ya famosos, tu te visualizas, como grabando un video tu, grabando un video, si, a un artista de esos, ya famoso, hay, hay, hay muchos, hay muchos, y quien sabe, si de aquí un año, estamos trabajando, con el alfa, un brochi, porque todo va a depender, que el trabajo, mi hermano, nada es imposible, Oni, para terminar entonces, cuando te vamos a ver a ti, en un tema, yo estoy abierto ya, a cualquier persona, que diga, mira yo tengo un tema, usted sabe que los miedos, los miedos románticos, pero yo voy a toa, contáctense conmigo, mira tengo este proyecto, que tú no tienes y nadie sabe, que sale de eso, no claro, porque tu le metes, tu la física, tu le vas a sumar, donde quiera que la mano, te vas a sumar, esa es la buena, ya tu sabes mi hermano, estoy activo, gracias por abrirme la puerta, de tu estudio, siempre espantan, somos suyos, estamos activos, dispuestos para el trabajo, Oni, gran en la casa, para adelante, para adelante, y, y, y,